¿Qué calle? La calle 66 Una calle milagrosa de verdad Me voy pa' calle 66 Me voy a hacer un epobaya Me voy pa' ver si ando con iré O si las cosas me vienen mal Me lo ha recomendado Belén Iremos juntos donde madrina Pa' que a la hora de maniobrar Todo lo malo vaya pa' atrás Ella tiene una ganda que bien camina sola Ella tiene una ganda que dice la verdad Vamos a ver lo que pasa cuando esté preparado Porque los malos ojos me quieren odobar Ella tiene una ganda que bien camina sola Ella tiene una conga que dice la verdad Y me voy a dar baño con la besa batalla Pa' seguir caminando sin mirar para atrás Calle 66 Que detalle te contaré Ayer fui a casa de mi madrina En la calle 66 Y me salió todo iré Limpiate, limpiate Limpiate, limpiate Eh, 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 eh Calle 66 Donde lo bueno se queda y lo malo se va En calle 66 Viva una señora santa Que tiene un pelo de currugle Y tiene yepa para la ganda tuve Calle 66 Donde lo bueno se queda y lo malo se va Se queda lo bueno, se va lo malo Es increíble lo que te cuento Allí se hace mirar Donde lo bueno se queda y lo malo se va Mambo a la boniche Calle 66 Ay, que buena es toda la cosa, mamá Arrímate pa' acá, nene Que tú verás, que tú verás Calle 66 Regístrate, ay, limpiate Y ven pa' acá conmigo Pa' acá tu cola tu ire Calle 66 Iré, 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 che En casa de mi madrina En calle 66 Calle 66 Bien temprano en la mañana Venga que te echen un looky Si no, pregúntale a Cuki Donde lo bueno se queda y lo malo se va Vamos para allá Oye muchachos Donde lo bueno se queda y lo malo se va Donde lo bueno se queda y lo malo se va De lo bueno se queda y lo malo se va De lo bueno se queda y lo malo se va De lo bueno se queda y lo malo se va Después de todo el mundo está linda Que el viento va a salir De lo bueno se queda y los manos se van